Hola amigos, bienvenidos a su cátedra de parasitología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de artrópodos. En clases anteriores ya hemos venido hablando acerca de los protozoarios y también de las generalidades de los almintos, sin embargo hoy hablaremos de artrópodos. No sin antes presentarme, soy docente del nivel avanzado del curso de parasitología de la cuarta unidad. Mi nombre es Zuka Koila Ivette Naldi, soy estudiante del tercer año de la carrera de medicina humana y soy creadora de contenido médico en nuestra cuenta Capital for Med. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Nosotros para poder hablar de artrópodos primero tenemos que saber el significado de esta palabra, ¿no? Y es que este término significa que nos referimos a aquellos animales con patas articuladas, ¿no? Tal como lo indicamos acá. Estos animales, este término nos permite referirnos a aquellos animales multicelulares que son muy pequeños y que constan, ¿no? En su morfología de un exoesqueleto quitinoso, de un cuerpo segmentado que también podemos ver que es simétrico bilateralmente. Ahora, nosotros podemos también apreciar que estos animales poseen una cavidad interna, ¿no? Que se le denomina como hemocele. En este hemocele, este, encontramos un líquido que es la hemolinfa, que es casi igual que como nosotros los humanos hablamos de sangre, pero es propia de estos artrópodos, ¿no? Esta hemolinfa. Y es así como consideramos que poseen un aparato circulatorio, ¿no? Ahora, para describir el sistema nervioso, tenemos que decir que este es rudimentario y de tipo ganglionar, ¿no? Su aparato digestivo está desarrollado, al igual que están desarrollados los órganos de, sus órganos de los sentidos, ¿no? Ahora, estos tipos de animales poseen sexos separados y se puede decir, se puede afirmar que tienen una gran actividad reproductiva, ¿no? Ahora, este, nosotros podemos encontrar en la naturaleza diferentes especies de artrópodos, ¿no? Que incluso superan el número de las, de los animales, ¿no? Estos seres invertebrados y benefician, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, voy a nombrar ciertos, este, ciertos puntos que nos indican que sí son beneficiosas, ¿no? Como por ejemplo, estas sirven de alimento para otros animales, ¿no? Destruyen aquellos seres vivos que son perjudiciales, consumen aquellas materias orgánicas en descomposición y también actúan, ¿no? Como polinizadores en algunas plantas, ¿no? En ciertas plantas. Y cuando hablo de esto, puedo referirme también a las abejas que producen sustancias que son saludables, ¿no? Y nutritivas para el ser humano, ¿no? Así que tienen beneficios tanto para la naturaleza como para el ser humano. Ahora, eh, me olvidaba. Cuando hablamos de la actividad reproductiva, nosotros, este, hablamos también que incluyen un metamorfismo, ¿no? Este metamorfismo puede ser completo, puede ser incompleto. Y cuando hablamos de completo, eh, incluimos a los huevos, a la larva, a la pupa y al estado adulto, ¿no? De, de, de estos artrópodos. Y cuando hablamos de, del metamorfismo, este, incompleto, hablamos que se incluye a los huevos, a la ninfa y también a un estado adulto, ¿no? Pero ya no hablamos que se le incluye a la pupa. Sin embargo, acá hay una diferencia. El estado adulto de, cuando hablamos de metamorfismo, este, incompleto, este estado adulto es pequeño, ¿no? Ahora, tenemos aquí tres columnas y son de los puntos que vamos a hablar el día de hoy, de la hexápoda, de la arácnida, que son los más importantes que hablaremos el día de hoy. Y, bueno, en crustácea solo hemos incluido, vamos a hablar solo de este, que es de gran importancia, bueno, tiene una importancia en la medicina, ¿no? Ya que es, actúa como de huésped intermediario para los parásitos humanos, ¿no? Y, bueno, vamos a comenzar. Como se les había indicado, este, vamos a hablar de la hexápoda, que también la podemos denominar como insecta, ¿no? Este, este animal, ese, el estudio de, de la insecta es muy importante, ¿no? Y está más relacionado con la medicina y su estudio lo podemos denominar como la entomología, ¿no? En sus características, nosotros tenemos que mencionar que tiene un tipo de reproducción por huevos, ¿no? Por medio de huevos y tiene dos principales metamorfismos, como ya se los había indicado, este, anteriormente incluyen metamorfismo incompleto y metamorfismo completo. Pero en este caso vamos a añadir ciertas cosas, ¿no? Cuando hablamos de metamorfismo incompleto, también lo podemos denominar como hemimetábola, ¿no? Hemimetábola o metamorfismo incompleto. Y cuando hablamos del completo podemos hablar de la holometábola, ¿no? Que es lo mismo y lo podemos denominar así. En la incompleta hablamos acerca de que existen, ¿no? Se incluye un huevo, una ninfa y un estado adulto, ¿no? De estos insectos. Ahora, esa ninfa, este, tiene la característica de poseer alas desarrolladas, pero, este, son inmaduras sexualmente. Y en el caso del metamorfismo completo, vamos a centrarnos en la larva y en la pupa, ¿no? Ambas, tanto larva y pupa, son distintas, ¿no? Son diferentes con respecto al estado adulto, ¿no? Con respecto al adulto. Y ambas viven en hábitats diferentes, ¿no? En hábitats diferentes. Ahora, vamos a hablar acerca de la respiración. La respiración que llevan los insectos es mediante tubos traqueales, ¿no? Que más lo denominamos como espiráculos respiratorios. Ahora, vamos a hablar en sí acerca de las partes, ¿no? Que podemos observar, visualizar, en nuestra insecta. Dentro de ellas, comprendemos tres, la vamos a dividir en tres, en cabeza, en tórax y en el abdomen. En la cabeza, nosotros vamos a encontrar al aparato bucal, a los ojos y las antenas, ¿no? El tórax comprende segmentos, ¿no? Como el protórax, como el mesotórax y el metatórax, ¿no? Y de cada una de estas, del mesotórax, del metatórax, sale un par de patas, ¿no? Y ahora, por último, vamos a hablar acerca del abdomen, que no tiene apéndices, ¿no? Excepto cuando hablamos del aparato del reproductor. En la naturaleza, podemos encontrar los de 625.000 a 1.500.000 especies, ¿no? De insecta. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la arácnida. Esta arácnida, en la naturaleza, la podemos encontrar más, incluso de 80.000 especies, ¿no? Es el segundo importante para estudiar, ¿no? Para nosotros enfocarnos y estudiarlo y relacionarlo, ¿no? Con parasitosis, infecciones parasitarias. Comprende arañas, garrapatas, también comprende ácaros, escorpiones y otras formas relacionadas, ¿no? Como características, vamos a ver que los arácnidos actúan como vestores de gérmenes patógenos, ¿no? Y, bueno, aquí vamos a tener un dato importante que nos indica que las arañas, las garrapatas y los ácaros son los más importantes, ¿ya? Para la medicina, son los más importantes. Y son este grupo los que no presentan segmentos, no son grupos segmentados, ¿no? Y, bueno, ahora sí vamos a detallar a fondo este, su estructura de los arácnidos, ¿no? Aquí ya no vamos a encontrar una cabeza, ¿no? Ni un tórax, sino que los vamos a encontrar juntos, ¿no? Y lo vamos a denominar como cefalotórax. Este cefalotórax también lo vamos a llamar prosoma y es ahí donde vamos a encontrar tanto la cabeza como el tórax, ¿no? Y va a ser solo un nombre con el que se le va a nombrar a esta parte, ¿no? Del arácnido. Ahora, tenemos el abdomen. Este abdomen se le puede denominar también opistoma, ¿no? Cuando hablamos de los escorpiones, estos tienen un telzón o aguijón, ¿no? Como bien lo conocemos. Y, bueno, algo que se me olvidaba también decirles es que los escorpiones, los pseudoescorpiones y sus formas relacionadas sí poseen grupos segmentados, ¿no? A comparación de este grupo. Y ahora, por último, vamos a hablar acerca de los ácaros y las garrapatas, ¿no? En los ácaros y las garrapatas, el cefalotórax y el abdomen están fusionados, ¿no? Están fusionados al cuerpo. Y esto da a entender que se comprende como una masa única, ¿no? Y, bueno, eso es todo acerca de las generalidades de los artrópodos. Estas son las referencias bibliográficas que se ha utilizado. Y, bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido la explicación del día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirnos. Estamos como arroba couple-form-met, tanto en Facebook como en Instagram. Y también quiero agradecer a Udocs por permitirnos estar aquí brindando clases para ustedes, ¿no? Es un honor siempre para nosotros. Y muchas gracias por su atención nuevamente.